En 1845, Mary Elnor es colgada de un árbol después de ser acusada de brujería. Los lugareños le clavan una máscara en la cara antes de prenderle fuego. Luego, un sacerdote recita una encantación mientras sostiene una muñeca. Unas horas más tarde, su cuerpo quemado todavía cuelga del árbol. En la actualidad, en Massachusetts, el periodista Jerry visita un granjero que afirma que su vaca ha sido marcada por un culto. Sin embargo, cuando Jerry se acerca, descubre el logo de Metallica, por lo que supone que lo hizo el hijo del granjero. De repente, escucha un ruido susurrante extraño que lo hace acercarse a un árbol cercano, donde encuentra algo brillante bajo la luz del sol. Jerry mete la mano en el árbol y encuentra la muñeca quemada del principio, con una etiqueta que dice 31 de febrero de 1845. El granjero dice que es común que los trabajadores del campo dejen muñecas en la tierra y lo hacen para tener buena suerte, pero usualmente no se ven como esta. Viendo esto como una oportunidad para una historia espeluznante, Jerry pisa la cabeza de la muñeca para romperla y toma foto del granjero supuestamente encontrándola. Más tarde esa noche, Jerry está saliendo de la ciudad mientras bebe. Cuando se gira para agarrar la botella, casi atropella a Alice, pero la esquiva justo a tiempo. El coche se estrella, pero él está bien, así que sale y nota algo moviéndose en las sombras. Es Alice a quien Jerry sigue a través del bosque hasta que encuentra el árbol de antes. Cayendo de rodillas delante de los árboles, Alice repite las palabras, te prometo mi alma, hasta que Jerry toca su hombro y entonces se desmaya. Después, Jerry la lleva de vuelta a la ciudad y se entra de que vive con el padre Hagan, su tío y único pariente vivo. Hagan llama a la doctora Natalie, quien examina a Alice para confirmar que no está herida y revela que es sordomuda. Jerry se pregunta por qué la escuchó hablar y Natalie culpa porque debe estar bebido. Mientras su coche se arregla, Jerry debe quedarse en un motel de la ciudad. Va a la iglesia y escucha a Hagan predicar solo para notar que Alice está mirando una estatua de María. Ella sigue escuchando una voz femenina que la llama por su nombre y de repente se levanta para salir del edificio como en trance y pronto otras jóvenes la siguen en una línea perfecta. Todos los demás también siguen y Jerry tiene una cámara lista para grabar, mientras Alice mira fijamente un árbol donde ve una aparición de María. Después de estar ahí por unos segundos, sorprende a todos hablando, diciendo que ha escuchado la voz de María en persona, quien está solicitando a través de Alice que todos regresen al árbol al día siguiente. Después, Natalie realiza pruebas en Alice, quien está emocionada al descubrir que ahora puede escuchar también. Esa noche, Jerry tiene una pesadilla sobre un cielo rojo apoderándose de la ciudad, la muñeca rompiéndose y una mujer fantasmal saliendo del arroyo ahora rojo. Se despierta cuando una gota de agua cae en su cara y mira hacia arriba para ver que el techo está cubierto de moho. Al día siguiente, todos los lugareños regresan al árbol y una vez más Jerry graba todo. Hagan intenta mantener a Alice en casa, pero sale de todos modos y va a tocar el árbol donde ve de nuevo la aparición de María. Entonces, se acerca un niño parapléjico y le dice que tenga fe en María porque ella le ordena que camine. Para sorpresa de todos, el niño se levanta de repente y puede usar sus piernas. Jerry se asegura de grabar esto también mientras todos caen de rodillas a rezar. Dentro de la iglesia, la estatua de la virgen comienza a llorar sangre. Pronto, el milagro aparece en las noticias y se vuelve viral. El obispo Gilles y el monseñor Delgarde son enviados por el Vaticano para investigar si Alice realmente realizó un milagro o si es otro fraude. Celebran una conferencia de prensa durante la cual dan ejemplos de los únicos tres milagros reales de María en tiempos modernos, que han inspirado tres santuarios y que atraen a millones de visitantes cada año. Hay tres pasos para confirmar si un milagro es real. La enfermedad debe ser incurable, la cura debe ser instantánea y la cura debe ser completa. Luego, Alice llega a la conferencia también y se siente abrumada por la cantidad de reporteros haciendo preguntas groseras o estúpidas. Jerry interviene con un enfoque más suave y preguntas que le permiten expresar su fe, por lo que solo le responde a él. Mientras los sacerdotes trabajan en verificar si se cumplen las condiciones, se ha colocado un refugio sobre el árbol para protegerlo de los elementos en caso de que tenga que convertirse en un santuario más adelante. Cuando Hagan camina más de cerca, descubre la muñeca enterrada en la tierra, lo que hace que aparezca un fantasma aterrador cerca de él. La criatura está a punto de atacarlo, pero de repente aparece más gente y el fantasma desaparece. Luego, Hagan vuelve adentro e interrumpe la entrevista de Jerry con Alice. De repente, comienza a toser muy fuerte debido a su enfermedad pulmonar, pero lo ignora y enciende un cigarrillo de todas formas, mientras regaña a Jerry por usar a Alice para la fama. Un cauteloso Hagan piensa que esto traerá la atención equivocada hacia Alice y señala que junto a cada santuario, el diablo construye una capilla. Las personas que han visto a María en el pasado fueron tratadas como fenómenos enviados a conventos o muertas en pocos meses, y él no quiere eso para Alice. Esa noche, Jerry regresa al motel y sigue escuchando susurros espeluznantes detrás de él. No ve nada en el pasillo, pero cuando se da la vuelta, aparece junto a él una presencia encapuchada. Al día siguiente, Alice practica canto con Hagan, mientras Jerry y Delgarde observan. De repente, Hagan comienza a toser violentamente y se desploma. Mientras Jerry llama a una ambulancia, Alice le pide a Hagan que prometa su alma a María. Luego coloca su mano en su pecho para hacer que deje toser, y Hagan se alegra al descubrir que puede respirar normalmente de nuevo. Sin embargo, también se sorprende al ver una presencia oscura detrás de Alice que se aproxima a él. Luego van a un hospital y Natalie les muestra las dos radiografías, una de hace unos días y otra que tomó justo ahora. Es evidente que su enfermedad desapareció de repente. También confirma que realizaron estudios con el chico parapléjico anterior y todas sus dolencias desaparecieron mágicamente también. Delgarde y Hilles no tienen más opción que declarar esto como un verdadero milagro y pronto el árbol se transforma en un santuario. Alice se vuelve viral nuevamente y el pueblo comienza a recibir turistas de todo el país. La gente llama a Alice su heroína y se convierten en fanáticos. Allí tienen su propia página de Wikipedia y alguien incluso dice que será más grande que Taylor Swift. Algunas personas siguen siendo escépticas y lo llaman todo un truco, y un tipo decide dejar el pueblo con su familia porque cuando Dios aparece en la tierra generalmente es un signo de tragedia. Cuando tantos reporteros rodean la casa de Alice que se vuelve imposible vivir, Hagan decide enviarla a una diócesis en Boston por su propia seguridad. Algún tiempo después, Hagan está fumando un cigarrillo en la iglesia y nota que el humo se mueve en un ángulo extraño. Lo sigue y encuentra un agujero en la pared con un cuaderno que contiene los pasos de un ritual para sellar al diablo con una máscara y una muñeca. En las sombras algo lo observa. Mientras tanto, Jerry cena con Natalie y le cuenta sobre la muñeca que vio, así que ella explica que esas muñecas en particular son conocidas por atrapar cosas malas, poniendo la fecha imposible el 31 de febrero para mantenerlas dentro para siempre. Después dan un paseo y Jerry se sorprende al ver el arroyo de su sueño. Natalie comparte que la iglesia solía poseer la mayor parte del pueblo y Jerry la sorprende al adivinar que eso fue en 1845. Luego, Jerry revisa el agua y ve el fantasma de su sueño saltando hacia él. Cuando se da la vuelta, casi ve a Natalie como el fantasma también. Sospechoso, decide que necesitan hablar con Hagan. Hablando con él, escuchan el sonido de las cadenas en la iglesia y nota a alguien entrando en el confesionario. Él también entra y comienza la confesión escuchando la voz de una mujer mencionar cosas habituales. Sin embargo, también menciona destruir muchas vidas y su voz se vuelve espelunante al anunciar que vino por él. Una mano golpea repentinamente la pared del medio, mientras la mujer dice que Satanás le dio poder y que ella fue la que sanó a Hagan, pero está ofendida por sus dudas. Las luces comienzan a parpadear y la mujer continúa detallando cómo mató a todas las personas que intentaron detenerla. Aterrorizado, Hagan sale del confesionario y oye el órgano tocar por sí mismo antes de ver un fantasma oscuro encapuchado en medio de la iglesia con una soga alrededor de sus hombros. Hagan intenta huir, pero el fantasma bloquea su camino para atacarlo. Cuando Jerry llega, escucha un ruido en el confesionario y lo abre para encontrar nada. En ese momento, un cuerpo aparece detrás de él colgado de una soga y Jerry queda impactado al ver a Hagan muerto. Después de que los paramédicos se llevan a Hagan, Gilles le pide a Jerry que mantenga en secreto el hecho de que Hagan se autoeliminó, ya que afectaría la confianza de la gente en la iglesia local. Sin embargo, Jerry no está convencido de que Hagan se autoeliminara. Al día siguiente, visita a Alice y señala que Hagan pensaba que el mal siempre los seguía, pero Alice dice que María nunca permitiría que eso sucediera. Por la noche regresan al motel y notan que todas las luces parpadean mientras escucha los susurros de nuevo. Esta vez ve al fantasma al final del pasillo, pero desaparecen segundos. Luego revisa todas las grabaciones de entrevistas y nota algo extrañamente borroso junto a Alice. Comienza a ralentizar la grabación y queda impactado al ver al fantasma moverse en el video congelado antes de desaparecer. Pero cuando Jerry se acerca, el fantasma salta hacia él solo para desaparecer de nuevo. Al día siguiente, después del funeral de Hagan, Jerry habla con Natalie, que no puede creer que Hagan se haya autoeliminado tampoco. Juntos van al sótano de la iglesia y encuentran el cuaderno que Hagan escondió, a través del cual aprenden sobre Mary Elnor. Ella podía sanar a los enfermos y afirmaba que la Virgen María hablaba a través de ella, pero cualquiera que dudara de ella terminaría muerto. En 1845, finalmente el pueblo se reveló y sumergieron a Mary en el arroyo hasta que confesó que estaba sirviendo a Satanás. Luego le clavaron una máscara de la Virgen en la cara y la quemaron viva para atrapar sus cenizas y alma en la muñeca que Jerry había roto. Después de la muerte de Mary, cada persona a la que ella sanó volvió a enfermarse. Jerry concluye que Mary Elnor es la que estaba hablando con Alice y no la Virgen. También se da cuenta de que el fantasma mató a Hagan por descubrir la verdad en el cuaderno. A mismo tiempo, Alice interrumpe la misa por su tío, diciendo que Mary quiere que se reúna en el santuario esta noche para un servicio especial. De vuelta a Jerry, nota una sábana moviéndose, pero cuando la quita solo ve una antigua estatua de Jesús. De repente, cae otra sábana y el fantasma se revela mientras intenta atacar al dúo. La bombilla se rompe durante el ataque y el dúo huye, saliendo justo a tiempo. Quieren advertir a Alice, pero Delgarde se la lleva para evitar una multitud molesta. Jerry y Natalie conducen a Boston, donde Natalie va a buscar a Alice en el convento, mientras Jerry enfrenta a Gilles y Delgarde con la verdad del cuaderno. Gilles ya lo sabía, pero Delgarde nunca fue informado. Sin embargo, Gilles ignora sus quejas y anuncia que aún van a hacer el servicio porque un diario de siglos pasados no es evidencia. Las monjas no permiten que Natalie vea a Alice, pero Jerry aprovecha la oportunidad para visitar los archivos de la diócesis y descubre que antes de la muerte de Mary, ella tuvo un hijo. También hizo un trato con el diablo para vivir a través de sus descendientes, lo que significa que Alice lleva su sangre. De repente pierde la señal de su teléfono y los archivos con la confesión de Mary se desintegran justo antes de que una estatua de la Virgen comience a desmoronarse revelando el fantasma. Jerry arroja una mesa para bloquear su camino, pero el fantasma la empuja antes de teletransportarse frente a Jerry. En ese momento, Delgarde aparece y comienza a exorcizarla, así que el fantasma hace que las palabras de su Biblia se desvanezcan. Sin embargo, Delgarde conoce las palabras y continúa con un crucifijo hasta que ella desaparece. Luego, Delgarde acepta unirse a Jerry para detener el servicio antes de que Alice se lleve las almas de todos. Por la tarde, se han colocado muchos puestos de mercadería junto al santuario para sacar provecho de los milagros de Alice. Una gran cantidad de personas se han reunido en el santuario y aún más fanáticos ven el servicio en línea. En la iglesia, Jerry y Natalie ven al Delgarde comenzaron un ritual con la muñeca, con la intención de atrapar de nuevo al fantasma. Sin embargo, cada vez que intenta encender un fósforo, el fantasma lo apaga. De repente, una llama crece increíblemente alta y se propaga la cruz en la pared, haciéndola caer y matar al Delgarde, cuyo cuerpo también se incendia mientras las estatuas a su alrededor lloran sangre. En el santuario, los ojos de Alice comienzan a cambiar mientras se prepara para reclamar las almas de todos. En ese momento, Jerry y Natalie entran, y en un intento desesperado por detener a Alice, Jerry dice que falsificó todos los milagros. Natalie comienza a hablar con Alice usando un lenguaje de señas, explicando que Mary es un demonio y no una santa. Mientras Jerry inventa una historia sobre cómo falsificó los milagros, también menciona que Hagan se auto eliminó a sí mismo y que Gilles le pidió que lo ocultara. Natalie le dice a Alice que Mary mató a Hagan y ella comienza a dudar mientras la multitud comienza a protestar contra las palabras de Jerry. En ese momento, Mary le dice a Alice que termine el servicio o nunca volverá a hablar. Finalmente, al darse cuenta de que está siendo manipulada, Alice le dice a todo que María no es real. La multitud comienza a insultarla hasta que de repente el árbol y sus decoraciones se incendian. Todos comienzan a entrar en pánico y a huir, pero el niño curado ya no puede caminar y Natalie tiene que rescatarlo. Mientras las llamas se propagan, el fantasma sale del árbol y empeora el fuego. Luego, se quita la máscara para mostrar su rostro quemado antes de tocar a Gilles para quemarlo instantáneamente. Jerry y Alice intentan huir, pero el fantasma sigue bloqueando su camino. Luego, quema la mano de Jerry antes de empujarlo a quemar su pierna después. Cuando está a punto de acabar con él, Alice interviene y recibe el ataque del fantasma en su lugar, muriendo cuando la mano escalofriante le hiere el pecho. Dado que Alice era la última descendiente, el espíritu ya no puede vivir y ella grita mientras se desvanece en la nada. Un Jerry lloroso sostiene el cuerpo de Alice y reza a Dios por misericordia, lo que hace que Alice reviva. Tiempo después, Jerry, Natalie y Alice visitan la tumba de Hagan. Alice ya no puede hablar, así que Jerry está aprendiendo el lenguaje de señas para comunicarse con ella. Dentro de la iglesia, una estatua de la Virgen María vuelva a llorar sangre. Y así es como termina esta película. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan estas historias, en el canal tengo un montón de videos relacionados para que le eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.